Ese disparo en que Vicente Munguía no alcanzó a controlar, dejó el balón ahí y sin ningún problema lo empujó para el fondo de la portería. Aquí está la jugada, el disparo que está realizando ahí a la media vuelta, Vicente Munguía que no controla y viene después David Patiño para hacer la anotación. Toño Moreno cuando estamos en el minuto 37 del segundo tiempo. Pues las únicas personas en el sector Sanabria haciendo gráficamente la emparga, después hay una falta sobre la media cancha, la señala el árbitro del partido por el corte de pelo con José Luis Salgado.